Amigos, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Se encuentra con nosotros Juan Carlos Cortés, presidente ejecutivo de Servir. Por supuesto, gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Siempre, siempre la situación del Estado, la situación del Estado profesional, de una carrera meritocrática, de cómo hacer para que el Estado mejore, pasa pues directamente por la calidad de sus servidores, número uno, y qué tipo de régimen es el que encuentran a la hora de ingresar. Primero, se habla de Servir desde hace ya un tiempo, la ley tiene unos años, y hay quienes dicen que se ha descuidado, que se ha abandonado, que esa viada inicial los gobiernos no le han dado ese peso fundamental. Y ahora mismo el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, dice, por ejemplo, que en el tema de salud, donde el Congreso ha decretado el final del CAS, del contrato por administración de servicios, que dicho sea de paso también, la Defensoría tiene ahora sus propios problemas con despedidos de CAS, pase a la ley Servir. ¿Esto indica que el actual gobierno, cree usted, está retomando la viada con Servir? Primero, la pregunta de rigor. ¿Se perdió la viada? ¿Usted sintió que en los últimos años hubo un retiro así del apoyo directo o no? Un tema es el tema de la visibilidad. De repente, en algunos casos no se ha visto esto plasmado en, digamos, entrevistas o temas de esa naturaleza. Pero hemos estado trabajando en todo momento, digamos, con las entidades. Porque esto significa, la entrada a la ley Servir Civil, no significa únicamente un régimen laboral, sino significa que cada institución tiene que mirarse en el espejo, ver cómo están, cuánta gente tienen, en dónde la tienen, los procesos que tienen, y luego cuáles son las mejoras que tienen que realizar. Si vemos así, a grosso modo, ese espejo, ¿de cuántos trabajadores en el Estado hablamos? Porque ni siquiera hay una claridad. No, son un millón cuatrocientos. Un millón cuatrocientos mil. Y que va, digamos, cambiando día a día, ¿no? Porque hay gente que entra, hay gente que ingresa. Pero alrededor del millón cuatrocientos. ¿Y cuál es, otra vez, a grosso modo, la situación de estabilidad de esos trabajadores? Digamos, tenemos de esos millón cuatrocientos, hay grupos grandes de regímenes especiales. Militares, policías, médicos, docentes universitarios, docentes. ¿De suma la mitad? Más de la mitad. Más de la mitad en regímenes especiales. Pero, digamos, hay posiciones muy grandes, por ejemplo, en lo que se refiere a policías, son cien mil, militares son un número parecido, educación cerca de trescientos mil. Entonces, tenemos alrededor de seiscientos mil personas que no están en esos regímenes especiales. Entonces, son todos ellos los que tendrían que tener el régimen, o van a tener el régimen del servicio civil. Entonces, lo importante de todo esto, la mirada amplia, es que en todos existan algunos temas principales. Meritocracia, acceso a meritocracia, progresión mediante una carrera meritocrática, y por otro lado, el tema de las funciones que realizan cada uno estén orientadas al ciudadano. Esos son los dos pilares principales. Entonces, respaldados, además, por un tema de capacitación. Es un tema que hemos perdido mucho tiempo en el Estado, en capacitaciones a veces no muy bien orientadas. Ahora todo se está reordenando. Vamos un poco a la información que hemos conocido en los últimos días, de parte de ustedes, que son doscientos mil universitarios que no tienen acceso a prácticas en el Estado como modalidades formativas. Todo lo que estamos tratando de hacer nosotros es generar información sobre la base de las bases de datos que existen y otras que vamos nosotros creando, para poder discutir y reflexionar. El informe que hemos sacado sobre este tema, lo que denota es que hay un problema de subregistro o de un grupo muy importante de universitarios que no están haciendo prácticas universitarias. Porque lo que hemos contestado es los contratos, los convenios que existen versus los que están en último año. Y, digamos, la brecha que existe es muy amplia. Ahora, esto de repente nos quiere decir dos cosas. Una, que para los jóvenes es difícil más o menos entrar al Estado, jóvenes profesionales. Hay, digamos, cierta dificultad para rotación de personal en el Estado, se quedan hasta muy mayores, es difícil y mayoritar esa parte. Hay dos cosas fundamentales, yo diría, con respecto a los jóvenes. La primera es que no quieren entrar al Estado. Tienen mala prensa, mala fama. Exactamente. Y la segunda es que no estamos teniendo nosotros los instrumentos suficientes para que puedan entrar mucho más fácilmente. Cosa en la cual estamos trabajando en servir para efectos de, de repente, el primer trimestre del próximo año, tener una consulta sobre lo que estamos planteando. Fenómeno que se repite en el sector privado también. O sea, el empleo juvenil ha caído, en realidad sigue cayendo. Si vemos, la comparación que hacemos no es únicamente del sector público, sino es aquellos contratos resistentes, digamos, registrados y aquel número de jóvenes que están estudiando en el último año y que deberían estar practicando. ¿Cuántos practicantes tiene el Estado, digamos? Porque existe la figura legal. Sin lugar a dudas. Pero, digamos, en este momento no tengo el número exactamente. Pero es un número muy reducido, seguramente. Es reducido. Es reducido. Es decir, los propios ministerios no impulsan, no estimulan la contratación. Hay ciertas imposibilidades legales para poder hacerlo y ciertas restricciones. Entonces, la idea es cómo hacemos para darle un camino mucho más fácil y que puedan experimentar el Estado. ¿Esto pasa por dónde? ¿Esto pasa por el Congreso? ¿Esto pasa o es una...? Pasa por un tema normativo, sin lugar a dudas, por el Congreso. Pero creo que ya hay algunas propuestas que se están discutiendo. La idea es hacer una cosa más, con una visión mucho más amplia. ¿Se discute por el Consejo Nacional del Trabajo o no? ¿O el Consejo Nacional del Trabajo es solamente el sector privado? Es el sector privado, básicamente. Bien. Ahora, un caso como el de salud, donde el Congreso dice, bueno, se acabó el CAS en el salud. Por supuesto, hay muchos sectores que quisieran que se acabe el CAS y reclaman mayor estabilidad. ¿Eso se puede hacer así nomás? Porque la respuesta de Zavala ha sido, ok, que los trabajadores de CAS entren entonces al régimen Servir. ¿Cómo es la discusión ahí? ¿De qué hablar? El tema es que hay dos cosas importantes. Uno es la progresividad, y además por un tema principalmente presupuestal. Y la segunda, el segundo tema es que en vez de pasar del CAS a 728, pasen directamente a la Ley de Servicio Civil en los casos que correspondan. Entonces, además con un principio básico, que es el de la meritocracia. Entonces, la meritocracia no puede ser antigüedad únicamente. Tiene que ser, digamos, un concurso bien realizado para efectos de lograr justamente el que la mejor persona esté en él, en ese puesto. Palo y zanahoria, digamos. Palo, si lo queremos ver así, el hecho de que la persona tiene que estar preparada, el hecho de que es una carrera meritocrática. En términos de beneficios, un trabajador que está en la Ley de Servicio Civil, ¿qué recibe? ¿Qué accede frente al CAS o a una de estas figuras? Frente al CAS, digamos, CTS, frente al CAS, las gratificaciones completas de un sueldo. O sea, en cuanto a beneficios, sí es un beneficio económico del CAS, frente a la Ley de Servicio Civil, sí. Pero además de eso, es una carrera. Ellos no tienen estabilidad. La Ley de Servicio Civil tiene estabilidad y además es una carrera la que puedan hacer dentro del Estado. No únicamente de la institución, sino del Estado. ¿Y cuál es la carrera, entre comillas, que el Estado ofrece hoy? Si ya no hablamos de CAS, si hablamos de estabilidad y de planificación. Es la Ley de Servicio Civil. O sea, la Ley de Servicio Civil está... Todo nuevo que entra, entra a la Ley de Servicio Civil. Está concebida como un acceso meritocrático, pero además de eso, una carrera dentro de la familia de puestos que existe en algo muy estructurado a nivel del Estado. No a nivel de la institución, sino a nivel... Cuando hablamos de un caso como el de salud, ¿cuántos son? ¿Cuántos son los que pasarían del CAS a servir? Digamos, lo que han estado señalando son alrededor de 9.000 personas, más o menos. Pero hay dos tipos de trabajadores ahí. Unos que son asistenciales y otros que no son asistenciales. Entonces, tienen regulaciones distintas. Uno en régimen especial y el otro en el régimen que sería Ley de Servicio Civil. ¿Quién se resiste a servir? Porque hablábamos de estos regímenes especiales. Yo le he mencionado el ejemplo, por ejemplo, de los diplomáticos, que para ellos hay bastante problema. Diplomacia, si uno dice, es un trabajo muy especializado, ¿no? En ese caso, ¿ellos tienen mejores condiciones ahora que las que tendrían al ingresar a servir, por ejemplo? No, la institución, el Ministerio de Relaciones Exteriores es el que ingresa a la Ley de Servicio Civil como institución. Pero ellos van a mantener, digamos, su régimen especial de diplomáticos. Los que estarían entrando a la... Trabajadores administrativos. Son los trabajadores administrativos. Exactamente. Ahora, ¿cuántos ya están dentro de servir? Si es que hablamos, yo sé que es un porcentaje pequeño todavía, pero ¿cuántos están ya dentro de esta...? La ley se consiguió para que exista este tránsito de las entidades, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces, las entidades están en este momento haciendo ese tránsito. Digamos, en el caso de IRTP, por ejemplo, acabamos de dar la resolución de inicio. Eso es que han pasado la etapa 1 y la etapa 2. Y faltaría la etapa 3 para comenzar a hacer los concursos. Y todo el IRTP va a entrar dentro de servir. Exactamente. En esa perspectiva. Aunque los trabajadores que están en el régimen 276 y 728 tienen la posibilidad de que si es que ellos quieren quedarse en su propio régimen. No es obligatorio, sino por eso el concurso. Y eso no significa que vayan a salir, sino simplemente queden quedarse en su régimen. Creemos que el régimen de la ley de servicio civil es más favorable. Por lo tanto, creemos que sí van a haber concursos. Y además concursos en los que no se mira únicamente el tema de cuántos títulos tienes, sino cuáles también tus competencias y tu experiencia. Lo cual es sumamente importante para entender lo que sucede en el estado. ¿Cuántos trabajadores tiene IRTP, por ejemplo? ¿Se recuerdan? No es una entidad especialmente grande, entiendo yo. Pero no es una entidad especialmente grande. Seguramente esas entidades más o menos más manejables son las que más fácilmente van a ingresar al aro en los próximos años. Es lo que están estando. O sea, en este momento tenemos... ¿Cuáles son? ¿Cuántos están en tránsito? O sea, 95% del gobierno nacional son 280 y tantas entidades que están, que están en diferentes etapas. Son 38 las que han pasado ya la segunda etapa, que era la más complicada, la más difícil, que es ver tus procesos y tu mapeo de puestos. Entonces, ahora, en este momento ya pasa una etapa trasera donde ven cuántas personas deben tener y adicionalmente cuáles son los perfiles de cada puesto. Entonces, esas son etapas mucho más fáciles de hacer porque ya tienes toda la información y luego ya vendrían el tema de los concursos. Para ir terminando, Servir en un momento se vinculó mucho en términos de las gerencias, de poder dotar de gerentes competentes a los organismos del Estado. ¿Cuánto se ha avanzado desde que se inició este proceso? Los gerentes públicos han sido un laboratorio en términos generales que se ha hecho para... El modelo dice cómo los directivos públicos pueden llevar y ser las locomotoras de cambio de las instituciones. Y creo que la experiencia ha sido sumamente positiva. Con algunos reveses en algunos casos, pero en otros casos ha sido sumamente importante. O sea, por poner un ejemplo, lo que ha sucedido en las UGELES de Lima, manejadas por el Ministerio de Educación, donde hay cerca de treinta y tantos gerentes públicos. Creo que hay un avance sumamente importante. Y cómo esto podemos luego replicarlo en las demás partes del país. La del estribo. Si nos ponemos en el 2021, en términos inmediatos, ¿cuánto vamos a ver avanzado? ¿Cuánto va a ver avanzado el Estado peruano hacia una meritocracia viable? Lo que estamos creando, digamos, ya en el país es una cultura distinta del servidor público. Esa cultura en la cual esté orientada básicamente al ciudadano, donde lo primero que tenga que pensar el servidor público es el ciudadano. Y luego en cómo organizar adecuadamente las entidades. Esto va a llevar a que tengamos un Estado distinto. Yo creo que vamos a avanzar bastante. Obviamente vamos a tener siempre problemas, ciertos reveses, pero yo creo que estamos avanzando en esa cadena. Simplemente para que veamos el tema. La Escuela Nacional de Administración Pública, que es parte de Servir, ha venido trabajando hace tres años. Porque tiene recién de creada tres años. Por ella, a través de trabajo con las universidades o, digamos, directamente, han pasado cerca de 30 mil servidores públicos. Con una mística distinta. Con una exigencia distinta. Digamos, donde no le cuesta nada al servidor, pero, digamos, con un 95% de aceptación de lo que sucede en eso. No son pasadas por agua tía, sino son cursos muy exigentes. Entonces, uno lo que ve es que las cosas están cambiando. Que cada servidor que pasa por la escuela entiende que lo que tenemos que hacer es darnos mejor a los ciudadanos. Juan Carlos Cortés, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, porque sí, el Estado, más que ser un surtidor de empleos en cualquier sociedad que se repete, debe también recibir y estar conformado por personas, pues, como usted bien lo dice, profesionales con mística y comprometidos, finalmente, hacia lo que brinda el Estado, que es el servicio al ciudadano. Una sola cosa, una para terminar, digamos, miren la importancia de lo que han hecho ustedes acá con el noticiero en quechua. O sea, no saben la importancia que tienen, no únicamente para las personas que hablan quechua, sino para todos. Es una demostración de que el Estado está pensando en todos sus ciudadanos. Gracias otra vez por estar con nosotros, Juan Carlos. Vamos a ir a una pausa. Regresamos de inmediato. Regresamos de inmediato.